Hola, soy Virginia de Beauchamp y hoy quería enseñaros este San Odyssey 42 del 2008 con tres cabinas. Acompañarme y os lo enseño. Aquí podéis ver la bañera del velero. Ahora mismo el todo está retirado, pero también lo podéis poner si queréis ir más al reparo. Aquí está el timón. Estos veleros están muy bien. Aquí tenéis el bote auxiliar para poder bajar a todas las calas, chiringuitos, restaurantes. No saldáis de nada. Y ahora vamos hacia adentro. Os muestro el interior de este velero. Está muy bien también. En el interior por la noche, si hace fresco, también podéis comer aquí, estar. Es súper cómodo. Tiene espacio para ocho personas fácilmente. Aquí tenéis la mesa de cartas para planificar las rutas. La cocina, que tiene horno, nevera, los fuegos. Está todo equipado, por supuesto. Aquí tenéis la cabina. La cama es bastante amplia, con armarios. La otra cabina. Son bastante luminosas, con armarios. Aquí tenéis redredones por la noche. Se pone fresco. Os enseño la última cabina, la de proa, que tiene baño propio. Tenéis para guardar el móvil, allí. Baño. El baño de esta cabina. Y el baño de aquí, de la sala. Este velero está muy bien. Por fuera. Y bueno, yo me despido. Me voy despidiendo por hoy. Espero veros pronto y que podáis disfrutar de este velero aquí en Puerto Colombia y Mallorca. Adiós.